¿Qué pasa con la radiografía? Lo que nos hace es que hoy nos entendamos un poquito mejor, a nosotros mismos como especie y como sociedad. Y creo que esa radiografía presenta una parte buena, hay parte del organismo social que no está nada mal. Hemos visto innumerables experiencias de solidaridad y de colaboración. Hemos visto el valor que tienen los servicios públicos, las infraestructuras tecnológicas que nos han permitido seguir unidos. Hemos visto también lo importante que es tener unas políticas públicas que, pese a todo, nos han permitido reaccionar como una sociedad cohesionada. Otro ejemplo, en una ciudad como la mía, en Madrid, hemos disfrutado de caminar más, de ir más despacio. Hemos podido experimentar lo que significa una ciudad más tranquila, con menos tráfico. Si de todas estas buenas noticias no estuviéramos aprendiendo algo, realmente seríamos muy torpes. Porque no nos estaríamos tampoco preparando para ser mejores y para afrontar otras crisis. Porque esa radiografía también nos está mostrando que hay algunas partes de nuestros sistemas vitales que no están bien. Creo que hemos visto, por ejemplo, una radiografía complementaria que Naciones Unidas llama la radiografía de las desigualdades. Hemos visto como en ciudades tan importantes para la humanidad como Nueva York, más del 70% de las personas que han fallecido pertenecen a los grupos más vulnerables, a los grupos de menores ingresos. Y ese patrón se está repitiendo en todas las ciudades. Sabemos también que tenemos un gravísimo problema, que es el traspaso de los límites planetarios. Estamos avanzando hacia el borde del precipicio y no hay ya prácticamente cuestionamiento en la comunidad científica de que tenemos que abandonar un modelo de producción y de consumo que nos está haciendo daño. Pero es difícil cambiar y aprender si no nos escuchamos. Es prácticamente imposible. De ahí esa insistencia en el diálogo. Pero el diálogo es más que hablar. Y además el diálogo, la calidad del diálogo, el resultado del diálogo, depende mucho del contexto en el que el diálogo tiene lugar. Y eso en el día después ha sido fundamental. Hemos estado y seguimos construyendo las condiciones para un diálogo con unas características determinadas. Somos en cierto modo diseñadores de un espacio real, virtual, emocional, en el que queremos desarrollar algunas características importantísimas que harán que el diálogo sea fructífero y que el diálogo nos cambie. Y esas características las resumiría en tres. La primera, pluralidad. El día después compone una comunidad muy amplia de organizaciones, de personas, de proyectos, de naturaleza muy diversa. Y estamos aprendiendo y disfrutando aprender de estar con aquellas organizaciones y personas con las que en un día a día normal no interaccionaríamos. La segunda característica es la cordialidad. Es tremendamente escasa y es muy importante en una sociedad que va muy rápido generar comunidades de afecto. Solo podemos cambiar a través del afecto, del reconocimiento mutuo. La tercera característica, no menor, es la continuidad. Estamos en un país, lo decía Cajal, en que demasiadas veces iniciamos andaduras de potro para tener paradas de burro. Bueno, pues el día después se ha obstinado en el pico y pala. Empezamos en marzo y seguimos avanzando, rectificando, aprendiendo, evolucionando. La continuidad es lo que al final nos permite la profundidad. Nos permite, como decía Richard Sennett, pasar de un diálogo eminentemente dialéctico a un diálogo dialógico. Que es capaz de mantener el pulso, la continuidad, porque sabe que antes o después, a través de ese diálogo entre iguales, a través de esas comunidades de afecto, van a surgir ideas y proyectos con una característica que nos importa mucho, que es la transformación. De hecho, el programa europeo que vamos a poner en marcha ahora entre todos, el Next Generation, habla de proyectos e iniciativas transformadoras. Ese adjetivo para el día después es fundamental. Cuando hablamos del día después como una incubadora de proyectos, estamos hablando de una incubadora de proyectos que tienen características transformadoras, que nos van a permitir avanzar hacia algo nuevo, hacia modelos de relación, de producción y de consumo diferentes. Estamos descubriendo, por tanto, que el diálogo no solamente es importante para comprender lo que nos está pasando, para generar una inteligencia colectiva superior, sino que el diálogo es la base para la acción transformadora. Pero este diálogo es escaso. Ayer discutíamos, muchas de las personas que estamos aquí en un paseo maravilloso por el Duero, si este modelo es reproducible, si podemos ir generando estos espacios de interpretación colectiva, de generación de alianzas entre nosotros, de acción transformadora, de tal modo que se generalicen. Igual que hemos generalizado otro tipo de estructuras sociales en el pasado, en el presente y en el futuro, necesitamos este tipo de dispositivos de concordia y de relación. Gracias.